magos y magas hoy quiero darles la bienvenida a nuestra meditación para la luna llena en géminis una luna llena que viene a acompañarnos en este fin de año y que viene a ayudarnos a compartir lo que sentimos que viene a mostrarnos la necesidad de cambiar es momento preciso para comunicarnos fluidamente así que te invito a que vayas a un lugar muy cómodo y tranquilo para que disfrutes plácida y profundamente de nuestra meditación elige si quieres sentarte o acostarte lo importante es que puedas estar en un estado de máxima comodidad cierra los ojos y respira lento, profundo muy despacio con cada respiración aprovecha para liberar todo lo que te genere peso, tensión y cansación o cansancio en tu cuerpo y en tu mente hazte el regalo de disfrutar profundamente este instante de conexión hazte el regalo de disfrutar al máximo hazte el regalo de disfrutar al máximo de la luna llena y su poderosa energía disfruta de todo lo que está pasando en este instante de todo lo que estás escuchando de todo lo que estás sintiendo porque esto que sucede aquí ahora es sencillamente perfecto es sencillamente perfecto respira y libera todo el cansancio libera todo lo que pasa en tu mente que no te permita descansar libera la tensión libera tal vez las emociones que te tengan allí en estado de molestia y simplemente por un momento abre tu corazón a disfrutar de esta conexión sanadora y disfruta plenamente de esta energía lunar visualiza la noche hermosa poderosa iluminada por la luna llena visualiza esa hermosa luna llena en el cielo bañando de luz todo lo que hay a su alrededor bañándote a ti de luz bañando de luz al planeta entero además hay que acelerar la Meyer una luna bien esa es la luna Observa cómo sus rayos poderosos iluminan cada rincón de nuestra tierra, llegan a cada ser que lo habita. Esta luz ha llegado para llenar de claridad nuestra comunicación, la comunicación de toda la humanidad. Así que observa cómo toda esta luz llega a todos los seres de la humanidad. Conectando nuestros corazones. Para que nuestra comunicación sea amorosa y dulce. Para que podamos manifestar fácilmente todo lo que sentimos. Y también para que nos abramos a escuchar a quienes nos rodean. Visualiza y siente. Siente los rayos de esta amorosa luna llena bajando directamente a tu chacra garganta. Para armonizarlo, para equilibrarlo, para sanarlo. Para darle armonía a tu comunicación. Para darle armonía a tu comunicación. Para ayudarte a fluir en armonía a manifestar de una manera clara y amorosa todo aquello que sientes. Siente y disfruta de esta energía de la luna llena en tu garganta, sanando y liberando. Siente y disfruta de esta energía. Permite que todos los bloqueos que existan en tu comunicación sean eliminados con esta poderosa energía de la luna llena. Permite que a tu ser le llegue la coherencia de poder manifestar todo aquello que siente y todo aquello que piensa. Es momento de disfrutar, de comunicarte en total apertura. Es momento de crear para ti y para los demás una comunicación fluida y amorosa. Disfruta de cómo se siente recibir toda esta poderosa energía lunar. Disfruta de cómo se siente equilibrar, sanar y armonizar estos aspectos de tu vida que son tan importantes. Agradecele a la luna por todo su poder sanador y constructor. Y permite que esta energía circule por todo tu cuerpo, por tu mente, por tus emociones, por tu espíritu, por todo tu ser. Gracias. Gracias. Gracias por tu luz, tu brillo y tu poder. Gracias por siempre acompañarnos en este fluir cíclico. Gracias. Gracias. Gracias por tanta luz. Gracias. Y así, disfrutando de esta poderosa y mágica energía, quiero invitarte a que empieces a regresar aquí ahora. Ahora, deja tus ojos cerrados y lentamente empieza a conectarte con tu cuerpo, aún disfrutando de esta poderosa y hermosa energía de nuestra amorosa luna. Empieza por sentir los pies, mueve los dedos de los pies, mueve los tobillos, siente las piernas, la cadera, empieza despacito a activar toda la energía de tu cuerpo, permitiéndole hacer los ajustes que sean necesarios, respira, y ve disfrutando de cómo te sientes, regresa fácil. Mueve cada parte de tu cuerpo para que vayas activando la energía, siente el abdomen, siente el pecho, siente los hombros, los brazos y las manos, mueve los dedos de las manos, las muñecas, mueve los hombros, tu espalda, te vas a ir estirando, respira profundo y siente como tu cuerpo está cada vez más activo, más ubicado en el momento presente, y ha checado el momento de asentar tus pensamientos cada vez más en el momento presente, así que siente el cuello, muevelo un poquito, siente también tu cabeza, tu cara, y vamos a activar los músculos de la cara, así que aprieta un poquito los párpados, mueve los labios, te vas a regalar como siempre una sonrisa amplia, que te recuerde el motivo por el cual estás aquí, y cuando sientas que es el momento indicado, vas a abrir despacito tus ojos para que sea tan fácil a la luz que te rodea. Magos y magas, este es el poder de lo simple. Recuerda que tú eres el mago y la maga de tu vida, así que no esperes a que nadie más haga la magia por ti. Nos encontramos en la próxima meditación, y si aún no te has suscrito al canal, voy a invitarte a que lo hagas, a que actives las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que les comparto. Recibe un abrazo de luz y amor, alegrías a tus días, y magia para tu alma. Feliz luna llena. Feliz luna llena.